Vamos a hablar un poquito sobre, creo que uno de los temas que más le debe preocupar a la agrupación política que impulsa la candidatura de Javier Mirey, la libertad avanza, y el tema que más le debe preocupar seguramente, y esto es una apreciación personal, no pasa ni por políticas de Estado, ni por quienes están a la izquierda o a la derecha, quien va por el centro, la verdad que creo que lo que más le debe estar preocupando hoy a la agrupación política que lleva o que impulsa la candidatura de Javier Mirey, es poder controlar que el sufragio de los ciudadanos sea el que finalmente se reflejen a la hora de los escrutinios. Hablamos de fiscalización, nosotros habíamos dicho cuando Javier Mirey obtiene el triunfo frente al resto de las fuerzas políticas en Las PASO, habíamos dicho que teníamos la percepción, la sensación de que a Javier Mirey había cuidado los varones del conurbano bonaerense en la primera y tercera sección electoral, los votos para tratar de desinflar la postulación de Patricia Bullrich, como un juego del peronismo de tratar de correr del escenario a una candidata que visualizaban en principio como quizás la oponente más firme. La sorpresa la dio Javier Mirey, se posicionó como el candidato más votado en Las PASO, pero después ya en las elecciones generales eso se revirtió. La pregunta es, esa reversión, ese cambio en el electorado que generalmente no es tan profundo, ¿se dio porque la gente optó por otro voto o en realidad lo que se hizo es contar un poco menos? Bueno, le vamos a preguntar a Miriam Müller cómo es, que primero la saludamos y le damos la bienvenida, cómo es que se están organizando en la provincia de Entre Ríos para cuidar justamente, no el resultado electoral, no solo el resultado electoral, sino la voluntad popular. Miriam, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por recibirme. En esta maravillosa casa que siempre disfruto muchísimo estar. Respecto de lo que recién estabas comentando de masa, cuando las fuerzas políticas calculan la variación de algún resultado, siempre hay márgenes de porcentajes que uno los va viendo de entrada que puede llegar a variar de las PASO a las generales. Y este crecimiento de masa era un tanto previsible, independientemente de que pudo haber bajado Milley, de que pudo haber bajado Bullrich, todos los candidatos tienden a que cuando se hace un poco más polarizado, tiende a crecer. Un 3% estaba contemplado por el tema del aparato. Si siempre bajan con el aparato, varía un 3%. Y luego, esos desmembramientos que hay de otros candidatos que ya no van a participar en las generales, que no participan en las generales porque participaron en las PASO, entonces al quedar fuera de competencia, abre una oferta electoral para estos ciudadanos que tienen sí o sí que dar un voto positivo. Muchas de las abstenciones también vinieron a votar, bajó el nivel de abstención y ese es el porcentaje que nosotros habíamos previsto que podía llegar a subir. Sí. Me explico, independiente de que bajen otros candidatos. Así que, puntos más, puntos menos, era previsible un crecimiento del ministro. Lo declaré la semana pasada también en Página Política, que es un... Sí, sí, charlamos con ellos de vez en cuando acá. Claro, bueno, me preguntaron qué pensaba del resultado de las elecciones y más allá de este análisis que es absolutamente técnico, yo dije abiertamente que acá se había jugado con el voto hambre. Sí, es decir, era previsible que en una población con el 70% por debajo de la línea de pobreza y que en este momento para no ser pobre hay que cobrar 236 mil pesos, es imposible, ni usted, ni yo, ni nadie de acá llega a esa suma. Entonces la verdad es que hicieron tan... el plan Platita realmente les funcionó. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos la ciudad de Paraná, no vayamos muy lejos, vayamos a la ciudad de Paraná, a la ciudad de Concordia, que tenemos acá las ciudades más pobres del país, la gente no está pensando en un futuro próspero y pujante como vienen ellos a hablar o como yo a veces me enciendo pensando en la provincia de Entre Ríos que se puede construir, porque uno tiene la capacidad de poder mirar un poquito más allá y saber cuál es el futuro que quiere elegir. Gente que hoy no tiene la opción de elegir, porque no sabe qué es lo que va a comer a la noche o qué es lo que va a comer al otro día. A esas personas hay que acompañarlas, cuidarlas y propender a que mejore el futuro de ellos, pero son personas que tienen un voto cautivo, es un voto realmente hambre y ahí es donde se nota que el Estado, el gobierno, mejor dicho, no el Estado, el gobierno juega con esa necesidad. Nosotros no podríamos pensar, cuando nos queremos comparar con países del primer mundo, con democracias más sólidas, es mucho más fácil pensar en esto del bipartidismo, en las negociaciones entre partido y partido, porque son desde otra base de negociación, son más una... ellos hacen negociaciones tipo actor racional, costo-beneficio. Nosotros acá vamos con la necesidad básica, por eso es que siempre digo que nuestro país y nuestra provincia es esencialmente violento estructuralmente, porque la pobreza también es violencia, ¿no? Estamos asistiendo a una guerra horrenda, impune en Gaza, pero ahí los muertos están contabilizados y se sabe que es por eso. Nuestros muertos, producto de la pobreza, no los podemos contabilizar porque generalmente mueren por otro tipo de enfermedades o por otro tipo de situaciones socioeconómicas y mueren o pronto o llevan toda su vida a una vida miserable y está explotada por estos mismos actores cínicos, políticos, que son los que manejan la pobreza. Ahí está el resultado de Maza. Ahí es donde usted debe buscar este crecimiento. Y con respecto a Entre Ríos, bueno, la verdad es que estamos necesitando un ejército de fiscales que defiende el futuro nuestro, de nuestros hijos que se quieren ir, porque el murmullo que usted tiene en chicos entre 25, 35, 40 años es gana masa y me voy. Entre la gente que trabaja es gana masa y cierro el negocio, gana masa y dejo de producir el campo, gana masa y me explico, es el caos. Ahora, ustedes se organizaron, ayer mantuvieron una reunión, anoche mantuvieron una reunión con los fiscales que son referentes partidarios, son miembros, pero también hay un voluntariado. ¿Dónde se encuentra el voluntario? ¿Cuál es la...? Digo, porque, a ver, encontrar un voluntario para salir a cuidar el voto de la gente no es una práctica habitual de los partidos políticos, porque muy pocas veces se confía en alguien que se presenta como voluntario a fiscalizar, digamos. Es muy raro. Digo, ¿cómo ustedes convencieron al ciudadano que no tiene un compromiso político determinado de comprometerse con esta instancia de la política para justamente cuidar el voto del elector? No hace falta convencerlos. La gente viene sola, viene desesperada, porque el tema, la cuestión es que han entendido que la Argentina ya no tiene otras oportunidades. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, directamente optan y lo bueno es la conciencia ciudadana que se está teniendo en este momento, que los jóvenes dicen, me anoto y voy, porque por lo menos estoy presente, algo hice, algo estoy haciendo para que esto cambie. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Pero bueno, la verdad es que hay situaciones que ya están tocando fondo, porque si no, este populismo no podría explicarse ya tocando fondo si no es el cambio de signo político en la ciudad de Concordia. ¿Me explico? Ya está la decadencia absoluta del populismo. Entonces, este ejército de fiscales que se están formando espontáneamente, lo vienen y lo hacen. Ayer conozco un chico que quiere ser fiscal a toda costa, entonces me dice, no, yo voy a fiscalizar y mis amigos vamos a fiscalizar, profesional, 30 años. Bueno, muchas gracias, les digo. No, me dice, Miriam, yo no lo hago por vos, lo hago por mí, porque yo no quiero irme. Claro. Yo quiero vivir acá, pero si no me queda otra, me voy a tener que ir. Y son gurises que estudiaron, universitarios, trabajadores, que ven esto o el caos. Entonces, bueno, de ahí deviene el tema del voluntariado. No hace falta la gente, de la misma forma en que nosotros en este momento tenemos un candidato a presidente y no tenemos partido político. Tuvimos que echar manos a otras opciones políticas viejas, aquilosadas, arregentadas, que aprovecharon esta oportunidad electoral que planteaba Javier Milei como para abusar de la necesidad democrática, de la necesidad de una transformación, de la necesidad de un cambio profundo. Bueno, esto lo vimos con algunos, lamentablemente, con algunos actores políticos que fueron elegidos por el voto popular y hoy desmembraron un bloque que podría haber funcionado muy bien en la legislatura entrerriana. Miriam, la verdad que los periodistas siempre buscamos un título y de esta charla me surge uno. ¿Es Milei o Ezeiza? Es Milei y Ezeiza, sí, sin duda, sin duda. Pero aparte no es Milei o Ezeiza, es Milei o Fraiventos, es Milei y... Cristo Redentor. Claro, el paso del Cristo Redentor, es arriba en Bolivia, es la triple frontera para pasar a Paraguay o a Brasil. O sea, no, 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 no. Mi ley es Ezeiza, el que tiene plata para comprar dólares y e irse en un pasaje en avión. Porque eso es muy porteño lo que vos estás diciendo. ¿Cómo pasamos los entrerrianos? A nado, a nado el Uruguay. Sí, bueno, es la primera vez que me adjudican una frase porteña, pero bueno. Pero bueno, está bien. Pero no, nosotros cómo pasamos, nosotros nos vamos al Uruguay, nos vamos a Paraguay, nos vamos a Brasil, a remarla. A ver, volviendo sobre esta reunión, ¿cuántos fiscales consideran ustedes que son necesarios para estar en este proceso electoral en la provincia de Entre Ríos? ¿Y cuántos ya tienen comprometidos? Uno por mesa, sí o sí, porque bueno, ahora como nosotros decimos, la batalla es cuerpo a cuerpo. Sí. Y la vamos a presentar. Nosotros que somos derecha presentamos batalla. Entonces, uno por mesa, dos fiscales generales y creo que vamos a estar muy bien. Por eso yo doy el respeto profundamente, aplaudo y cobijo en mi corazón la gran decisión de Patricia Bullrich de decir, bueno, no supera. Argentina no supera, Argentina nos trasciende y no podemos permanecer neutrales. Pero coincido 100% con sus palabras, realmente es así. Y aquí en Entre Ríos podemos tener muchas diferencias políticamente en algunas cosas. Pero la verdad es que Entre Ríos nos trasciende, ¿no? Entonces, obviamente, uno respeta muchísimo dirigentes de otros partidos. Yo respeto muchísimo a Yelena Costa, que ayer nos reunimos, porque aparte la veo una joven dirigente muy íntegra en todo lo que es y hace, respeto muchísimo a su esposo Walter Clix, que acaba de salir victorioso también en una paso, derrotando prácticamente a un varón del conurbano. Entonces, bueno, respeto muchísimo esta juventud que está, este semillero que está surgiendo de, que se necesita muchísimo en Entre Ríos. Así que, bueno, el acercamiento fue prácticamente natural, ¿no? Cerraron Macri, Bullrich, Milley, arriba, y nosotros como una sinergia, este, nos reunimos, hablamos, hablamos de trabajar en equipo, sabemos, tenemos códigos, somos los, digamos, como que la parte seria de la política, y eso la gente lo ve, lo ve, confía. Cuando escuchan al radicalismo que acompañó a Bullrich en el proceso interno, decir que Massa es la alternativa, ¿qué les sugiere a ustedes? La verdad es que veo que hay una rivalidad que tiene Cambiemos interna, ¿no es cierto? Que eso es una cuestión más como de... ¿Mi ley viene a transparentar la interna de Juntos por el Cambio? Mi ley viene a transparentar la Argentina, porque mi ley viene contra la corrupción, independientemente de donde esté enquistada. Obviamente que lo vemos más en el kirchnerismo, porque es obscena la corrupción del kirchnerismo, es pornográfico verlo, no solamente por la foto, o sea, Insaurralde, pero es pornográfico lo de chocolate, es pornográfico lo de los bolsos López Blanco, sigo la mar de Plaza de Mayo, es pornográfica la corrupción en eso. Entonces, viene a brindar transparencia en todo, desde lo institucional, hasta inclusive estas rencillas internas que no deberían existir en una fuerza tan potente como Cambiemos. Pero creo que aquí, en Entre Ríos, más allá de la decisión del futuro gobernador Frigerio de abrir a la elección de cada uno de los entrerrianos a resolverlo en una cuestión de conciencia interna, que lo veo muy acertado, independientemente de eso, nosotros tenemos en Entre Ríos un electorado muy maduro, tenemos un electorado muy concienzudo, y creo que se acompañó al gobernador Frigerio en esta circunstancia, evidentemente va a acompañar a mi ley, porque es como que nosotros pensemos en la ley del equivalión, la que habla del péndulo, que cuando está ahí una extrema derecha va automáticamente los 180 grados a la izquierda, y viceversa, y va volviendo. Entonces, de aquí de Entre Ríos salieron las grandes transformaciones del país, no voy a volver a hablar de lo que ya sabemos del federalismo, no voy a hablar de la constitución, digo, los grandes cambios sociales también surgieron en Entre Ríos, y creo que aquí se está formando el germen de una nueva derecha. La nueva derecha, ¿qué peso tiene Villaruel en esto? Digo, porque está muy asociada, una figura que está muy asociada a la derecha, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, ¿y qué rol va a tener? Digo, porque hasta ahora los vicepresidentes se sienten en el banquillo del Senado, en la poltrona, y conducen, entre comillas, un ejército de legisladores. Entonces, tratan de guiarlos para un lado o para el otro. Y muchas veces según la conveniencia del vicepresidente, digo, ¿Villaruel es una figura decorativa en la fórmula con Milei o va a tener un rol protagónico? No, Villaruel es la parte fuerte, firme, concienzuda de la fórmula. O sea, una mujer absolutamente centrada en sus raíces. Fíjese que ella solita levantaba la bandera de los derechos humanos de los que no tenían voz, de los presos políticos, acusada, perseguida, bipuleada, se metieron con su abuelo, con su papá, con su familia, le dijeron barbaridades y se mantuvo siempre, no de ahora, desde siempre, firme e incólume. Entonces, creo que es la parte de la fuerza y esa fuerza que tenemos las mujeres cuando creemos y abrazamos una bandera. A nivel nacional surge Victoria Villaruel como esa figura firme y fuerte, pero en Entre Ríos tenemos muchísimas mujeres firmes y fuertes en distintos lugares de la provincia. Y creo que a mí, a mí en lo personal, me emociona pensar que hay una mujer que ha surgido en Entre Ríos, perdón, en Argentina, como espejo de Meloni, por ejemplo, o como espejo de Merkel. Necesitamos esas grandes líderes de derecha firme que tengan presentes los valores de Dios, patria, familia, libertad. Así que creo que es la vicepresidente firme que estamos teniendo, que estamos necesitando, que da transparencia, que lucha contra las injusticias y una figura fundamental. Es decir, alguien que va a ir creciendo a medida que vaya creciendo también esta derecha en el país. A ver, la dicotomía izquierda-derecha o las diferencias izquierda y derecha en el último tiempo han sido solo eso, ¿no? Han sido desde lo discursivo. Yo digo, siempre asocio a dirigentes políticos de la República Argentina con el violinista, ¿no? Porque muchas veces agarran el instrumento con la izquierda, pero siempre lo ejecutan de derecha. Digo, hablo del actual, del actual Ministro de Economía, por ejemplo, que tiene sesgos de derecha. Pero es una derecha deforme. Digo, ¿qué es la derecha en Argentina? Pero la verdad es que aplaudo tu audacia para ponerlo en la derecha o en la izquierda, el Ministro de Economía. Yo lo tengo asociado a Álvaro Sogaray. Sí, no, es bastante un comportamiento, bastante abismo. La verdad, sí. Él es de la escuela de Álvaro Sogaray, uno de los líderes representativos de la derecha argentina de otro lado. Por eso digo, que se ha desvirtuado, ¿no? No, es que ha mutado. Por eso digo, lo comparo con el violinista. Es muy difícil, claro. Porque no tiene una identificación. Es muy difícil. Toman el instrumento con la izquierda, lo ejecutan con derecha y a veces hasta cambian y ejecutan con izquierda lo que toman por derecha. Es un comportamiento muy ambiguo la dirigencia política. Por eso digo, muy audaz ponerlo con el violinista. Yo lo podría, no sé, pensaría en un árbol y en un animal autóctono mimetizado, ¿viste? Que la naturaleza tiene eso de que el camaleón, ¿viste? Que vos mirás y no sabés, mirás la iguana y no sabés si es el tronco o la iguana. A veces se confunde. Yo lo asocio con eso, pero no mal. O sea, lo asocio con algo que no sabés qué es. O sea, porque este masa es un masa distinto de hace cinco años, es un masa distinto de hace diez años. No es lo que creo que Argentina necesita, ni mucho menos. ¿Y qué es la derecha en Argentina? Para que lo entienda la gente que no está en el microclima político y muchas veces dice, sí, pero qué es izquierda, qué es derecha. Porque hay un 90% de la sociedad que está abstraída de esa diferenciación. La derecha surge indefectiblemente de la defensa de los valores fundacionales de Argentina. En mi caso, voy a hablarlo en forma personal porque algunas otras personas lo sienten desde otro lugar. En mi caso, plegarme a mí a la derecha fue en contra del progresismo, de ese progresismo malsano al que nos llevó algunos exponentes que pueden ser de Cambiemos, que pueden ser del kirchnerismo también. O sea, yo surjo a la vida política como líder o como dirigente desde un espacio absolutamente provida, defendiendo la vida de cada bebé que estaba amenazado de ser asesinado por un aborto. Eso es de derecha, defender la vida en principio. Después nos vimos amenazados todos por la ideología de género, de que a una criaturita se le quería enseñar, se le enseñan los jardines de infantes a una criaturita que es nena, nene, perrito, cocodrilo o lo que se autoperciba que puede llegar a ser. Eso lo podés hacer con personas que son más grandes, que pueden decir, bueno, no, yo me autopercibo árbol y me creo árbol. Entonces, bueno, se cree árbol, tiene 25 años, sabrá por qué se cree árbol. Pero no una criaturita que recién se está formando. Entonces, defender la infancia, defender la familia, que es lo más atacado en este momento, defender los valores fundacionales de la patria. Nosotros si nos identificamos con algo es que somos absolutamente patrióticos. Vamos por el sendero de la argentinidad. Lo sentimos así. Y obviamente, este avasallamiento que tiene el Estado sobre los trabajadores, le queremos poner un límite. Queremos poner un límite al avasallamiento del gobierno sobre las pymes, estos impuestos confiscatorios que tenemos, sacar una pata del campo. Es decir, que realmente creer en el libre mercado, pero en un libre mercado que encarna los valores de Alberti en la Constitución Nacional, que fueron los valores que nos hicieron grande en Argentina hacia 1810, hacia 1820, que después fue desvirtuándose por la socialdemocracia. Esa es la derecha, lo contrario al progresismo avasallante que atenta inclusive contra la vida y la identidad y la libertad de las personas. Bueno, una definición muy clara, claramente. Digo, ¿cómo es la relación con, volviendo con Villaruel, por una cuestión de igualdad de género, si se quiere? ¿Cómo es la relación con Villaruel? Maravillosa. Es una persona accesible, digo, porque la verdad que, a ver, la mayoría de los dirigentes a nivel nacional tienen esa resistencia resistencia de hablar con medios del interior, ¿no? Hay mucha gente que no es permeable a ese tipo de diálogo. Yo, cuando Rogelio Frigerio era ministro del interior, casi todo su gabinete pasaba por mis programas de radio y creo que fue la única vez que pude hablar con miembros del gabinete nacional. Después, digo, ¿qué se encuentra en Villaruel? Digo, ¿es una persona afable, es una persona con la que se puede dialogar o es esa mujer adusta, dura, que supone ser de derecha? No, no, todo lo contrario. ¿La podemos entrevistar la semana que viene? Es una chica muy joven, sí, me encantaría, por supuesto, sí, 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 me encantaría. Es una chica muy joven y que recién llegó a la política. Eso ya marca que hay que tener training para estar en los medios y toda la cuestión. Pero la verdad es que es tan profesional y está tan centrada en lo que habla que le puede hablar con naturalidad del tema que usted le pregunte. En lo personal y con reuniones de trabajo, es una chica absolutamente centrada y muy seria con un objetivo y una mira. Entonces, a mí lo que más me impresiona es la parte dialógica, la empatía que tiene hablando con otras, escuchando, sumando, aportando, haciendo partícipe. O sea, ella nunca le va a decir, bueno, acá vamos a hacer tal cosa. No es la imposición, es el diálogo. No, la muletilla de ella es les propongo que construyamos. Eso es lo que a mí me quedó muy grabado. Y yo he tenido varias reuniones con ella, no de ahora, desde antes de la fórmula de mi ley presidente. Cuando no sabíamos que iba a ser la candidata a presidente. Y siempre con mucha humildad, con mucha humildad, acompañándolo a Javier en todo, sabiendo cuál es su lugar, acompañando y creciendo. Usted no la va a escuchar levantar la voz, usted no la va a escuchar en tono que no sea un tono excesivo. No es una chica de muchas palabras también, es una mujer muy reservada. A mí, la verdad, es que me conmueve el tipo de dirigente que ella es. Me gusta, siento que es la tranquilidad que estamos necesitando. Y poder trabajar en equipo con alguien tan efusivo, tan sanguíneo como es Javier Arlado. Pero Javier es así frente a la gente, porque él despierta naturalmente un apasionamiento que no despiertan otros líderes. Pero si usted también tiene una reunión con Javier, Javier se interesa muchísimo por cómo es usted, dónde vive, dónde está. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad, la primera vez que nos conocimos, cuando yo era candidata a diputada nacional, empezamos a charlar y le comento que estoy absolutamente involucrada con el tema del movimiento Pro Vida. Ah, sí, me dice, y yo también soy muy Pro Vida, yo defiendo las dos vidas y cómo se manejaron en Entre Ríos. Y las marchas, y la derogación del protocolo antiaborto, y la junta de firmas. Muy interesado. Es alguien que hizo muchas preguntas, un diálogo maravilloso. En eso y en muchísimas otras cosas más. Pero fue la primera impresión es la que cuenta. Y me conmovió mucho el amor con el que se interesaba en saber cómo nosotros defendíamos las dos vidas. Bueno, la verdad que da para hablar un rato más, ¿no? Pero bueno, tenemos el compromiso de la doctora Miriam Müller, que es dirigente del Partido Sol, de poder hablar con Victoria Villaruel en las próximas horas. Me encantaría, me encantaría. Bueno, lo vamos a hacer en la medida que, obviamente, acepte la invitación. Doctora Villaruel, ¿no? Doctora. Es abogada también. Es abogada. ¿Recibida en la plata y con pergamino o todavía en discusión? No sé si es la plata, sí, es demostrable todo. Es demostrable. No, ella ha ganado muchos procesos y ha sentado mucha jurisprudencia. ¿Qué opinión tiene Miriam, así breve y para cerrar, ya, breve, qué opinión le merece la doctora Fernández de Kirchner? Bueno, es un liderazgo muy duro. Ha logrado someter, como mujer, a fuerzas, ha logrado domar varones y caudillos. ¿Es una de las figuras más fuertes que ha dado la política argentina? Sí, creo que sí, pero lo que pasa es que no es algo que ella pueda usar. No hablamos de la metodología ni la derivación. No, pero lo que pasa es que el liderazgo de ella no ha sido un liderazgo positivo. Ha sido un liderazgo absolutamente negativo. Sí, es un juicio de valor que puede hacer cada uno. Claro, no, no, ha sido absolutamente negativo y nefasto para la Argentina. Ahora, como mujer y como líder, la verdad es que ha sabido encontrar la forma de doblegar personas que ejercieron el liderazgo durante mucho tiempo y bueno, ella lamentablemente, lamentablemente, no han respondido las instituciones de forma tal de enjuiciarla, meterla presa, sacar la ley. Yo no me olvido, por ejemplo, que el que no dio quórum para que se trate en el Senado la ley de extinción de dominio fue Pichetto. Yo no me olvido de eso, no me olvido que ella asumió como vicepresidente y lo que quiso permanentemente fue bloquear de la forma posible la justicia. O sea, ese es un liderazgo negativo porque no es a lo que aspiramos. Me encantaría que ahora cuando asuma, y bueno, ese es el apoyo que va a tener masa para que ella no vaya a presa, ella y toda su trupe de delincuentes que la secundan, ¿no? Entonces me encantaría realmente que gane mi ley, que vaya a presa y que devuelva lo que robó. Y que también vaya a presa Uribarri, que también por el tema de los contratos truchos se lo enjuice a Val. No es posible que una persona responsable del latrocinio de los contratos truchos en el Senado haya sido candidato a gobernador. O sea, esa Entre Ríos se tiene que terminar. Y esa Argentina se tiene que terminar. Y no se va a terminar con masa. Se va a terminar con mi ley. ¿Se va a terminar con Frigerio? Bueno, estimo que sí. Estimo que Frigerio viene a poner un poco de transparencia a cuántos años que tuvo el kirchnerismo gobernando la provincia de Entre Ríos. Estimo que sí. No sé hasta dónde. No me consta si hicieron algún tipo de acuerdo o no acuerdo, si hay algún tipo de impunidad que va a garantizar Frigerio. Pero bueno, aquí estaremos, aquí estaremos los representantes del gobierno nacional con mi ley a la cabeza, combatiendo la corrupción y siendo, como decía Sócrates, siendo el tábano arriba del caballo, picándolo para que no se duerma. Nosotros vamos a controlar que el gobernador Frigerio realmente combata desde el lugar donde esté la corrupción. Vamos a acompañarlo. Vamos a acompañarlo, no como, o sea, vamos a dejarnos de la epopecia de Martín, de Ramírez y de Urquiza. Vamos a acompañarlo con el amor que Guarumba tenía por los niños cuando les contaba cuentos de sus batallas al lado del general Ramírez, tomando mate abajo de un árbol en Chacarí. Vamos a acompañarlo desde esa chispa sagrada de la que habló el general Kuspin Velázquez, el señor de Palmas Altas, diciendo que el pasado solo deja cenizas. Vamos a acompañarlo desde el amor que tenía una mujer como Delfina, de estar acompañando a su hombre hasta último momento. Vamos a acompañar todas las entrerrianas tomando como modelo a Dolores Costa, que fue la primera empresaria entrerriana, que tuvo que salir sola adelante con un montón de hijos después de haber quedado viuda por el asesinato horrendo del general Urquiza. Lo vamos a acompañar desde cada lugar. Con la fuerza de la entrerrianidad sabemos que tiene mucho para transformar Frigerio, pero no va a quedar solo. Y vamos a estar al lado de él, en lo bueno y en lo malo, en lo que haga bien y en lo que haga mal. Es el deber de todo entrerriano bien parido haber cambiado el signo político y acompañar ahora lo que viene. Le quiero agradecer muchísimo la generosidad de haber acercado hasta el piso para charlar un rato con nosotros. Y bueno, le tomamos la palabra, la comprometemos para que nos gestione la nota. Me encantaría, me encantaría. La admiro. Bueno, a todos los que quieran poner su granito de patriota, es tiempo de patriotas, es tiempo de transformar esta Argentina que no nos gusta. Es por nuestros hijos, es por nuestros nietos. Los invitamos a fiscalizar. Los invitamos a ser guerreros de la libertad. Los invitamos a ser guerreros de la democracia. Defendamos el futuro, porque tenemos esta oportunidad y después ya no vamos a tener más oportunidades. Gracias por haber venido. Viva entre los ríos y viva la libertad.